Bueno, finalmente la justicia dijo no al azar. Es un juez federal de Mercedes, Elpidio, Portocarrero, Tesanos, Pinto. Es un juez federal relativamente nuevo, un juez que asumió hace no demasiado tiempo, que decretó una medida cautelar que suspende el capítulo del DNI, que autorizaba a los clubes que así lo decidieran a convertirse en sociedades anónimas deportivas. Eso hoy está prohibido. Los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, que tienen un determinado estatuto y que en el caso de convertirse en sociedades anónimas dejarían de ser técnicamente clubes para pasar a ser empresas. Y que responden audita la IJ, ¿no? Sí, básicamente que tienen ese formato legal que les permite que son parte de los socios. Los clubes tienen dueños y son cada uno de los socios que pagan la cuota social. Contamos brevemente de qué se trata y por qué en Mercedes. La Asociación del Fútbol Argentino se compone de los clubes que todos conocen, pero además en cada una de las provincias hay ligas provinciales que integran la Asociación del Fútbol Argentino. La Liga de Salto, a través de un gestor de negocios, de un hombre que se encarga de los negocios, fue el que hizo esta presentación advirtiendo que esto podría alterar toda la estructura de base del fútbol argentino. Por eso recae en un juez de Mercedes. Esto, además, hay que decirlo, justamente se unifica en el Consejo Federal. Tal cual. Que el hombre fuerte de allí es Tobillino, hombre de Chiquitapia, del presidente de AFA, y yo creo que han hecho una estrategia jurídica bastante importante. Sí, está claro que detrás de todo esto hay un interés manifiesto de la AFA, que ya lo había hecho políticamente. Claro, lo dijo políticamente, en que los clubes sigan bajo el formato actual. El fallo es de primera instancia, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Es decir, no está diciendo si finalmente los clubes van a poder o no van a poder ser sociedades anónimas deportivas. Lo que está diciendo es que si se aplicara esto de inmediato y algún club cambiara su estatuto social, esto generaría derechos adquiridos que después difícilmente se podrían volver para atrás. Entonces, para evitar ese perjuicio, lo que hace es suspender la aplicación y después la causa sigue. Néstor, los dos artículos, 335 y 345, ¿qué es lo que dice? Un resumen, que son los que rechazan todo lo que es algo. El 334 es el que posibilita que los clubes se formen bajo el formato de sociedades anónimas deportivas. Incorpora esa figura al estatuto de los clubes. Eso es lo que objetan, ¿no? Eso es una de las cosas que objetan. Y el otro les da el plazo de un año, un plazo para recambiar, para modificar sus estatutos y adaptarse a esa nueva estructura. Es decir, por un lado les permite convertir en sociedades anónimas y por el otro lado les da la posibilidad de cambiar rápidamente los estatutos. Entonces, cualquiera de las dos cosas que pasaran le generaría al club un cambio que sería luego muy difícil de volver para atrás. Para cerrar, igual te digo, Néstor, que está el nuevo torneo promocional amateur. Que es la vieja primera D. Porque la primera D, la AFA lo fusionó con la primera C. Y allí van a participar varios equipos nuevos, otros que ya participaron. Del Gran Buenos Aires, del Interior, de Capital, hay uno inclusive. Y vos sabés que tienen estructura de clubes privados. Por eso me parece que también hay cierta contradicción en todo esto. Siempre camuflado porque tienen que ir como asociación civil sin fines de lucro. Pero la estructura detrás de los clubes, como los gerenciamientos de talleres y Belgrano, que están en primera división, son de estructura privada. Perfecto. Así que veremos cómo sigue la historia esta. Así seguimos.